Zona 7, vamos que hay que saltar con la ruja, dale, 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 que lo vean bien Chávez Que lo vean a donde está bien Chávez Zona 7, vamos arriba, vamos arriba Porque a partir de este momento señores y señores Vamos a comenzar el gran show, el gran batería El gran show de Zona 7 A partir de este momento suena esa batería Suena Zona 7 Así señores y señores Vamos arriba batería, arriba batería, arriba, arriba, arriba Suena, 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 suena ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos arriba! Hoy tenemos que disfrutar la última noche del sol porque se da la roja a partir de este momento suena esa batería suena esa pistola suena ese muerto, vamos a abrirlo son las 7, dale vamos 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 es la última noche vamos 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 y se sí 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 de un mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, invitation! ¡Gracias! ¡Dónde tienes con que ver y dar el mecán! ¡Fl six! ¡Riva, Ro, Ro, Ro! ¡Viva, Ro, Ro! ¡Y el centre de 59 cumpleaños! ¡Respresentando el Conejo! ¡Gracias,иров oils! ¡Pok! ¡Bienvenido! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! No se me quede cartón El amor, el amor, el amor, de esa chica, el amor ¡Viva el arco! 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 ¡Vente en el momento que no vengamos los amigos, no vengamos los jugadores! ¡Vue, fue, fue! Bruno, Sanctor, Solís, Lavallón, Soldado, Rey de la Roja ¡Vámonos! 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 Yo y yo tú ¡Vámonos! Yo soy temada Nicolás, yo soy la소ca, y bienvenida. Utenen bear, concentran entre todos su位os a la bailarina de Bronco stereotypes. Adelos está a Drancos, esta garbosa. Señorita, une la figura de la composetaan de Broncoivi. Bienvenida, como dice, de bailar con la gente de Itaúante con blべce señores, sus señores. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Eso es! ¡A la siguiente! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Que nos escucha! ¡Los aplausos! ¡Eso! ¡A mí me va gustando! ¡A mí me va gustando a toda la gente que son así! ¡Y todos los chicos tienen las calles de chamba! ¡Ahí está! ¡Vamos a disfrutar con nuestra última canción de corso aquí! ¡En el corso nuevo de Chiquito Martínez! ¡A ver! ¡Vamos a disfrutar con el cierre de la roja! ¡Esto es! ¡Son las 7, señores y señores! ¡20, 22! ¡Suena esa batería! ¡Suena esa estructura! ¡Suena eso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Maletos arriba todo el mundo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Los manos arriba! ¡Por qué tiene que flotar! ¡Por qué desencierre! ¡Broches de oro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A partir de este momento! ¡Quiero ver a dónde está actualmente! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Quiero ver a dónde está mi chada de sol! ¡A ver! ¡El que nos salta no es el solaciente! ¡El que nos salta no es el solaciente! ¡Vamos a ver un juego! ¡A ver! ¡Bienvenidos chicos, chicas, bailarinas! ¡A ver! ¡Bailarinas! ¡A ver! ¡Quiero ver esa bailarina! ¡Y vamos a ver! ¡Vamos a saltar los solacientes! ¡Vamos a ver que en la última noche hay que reventar la roja! ¡Arriba, dale! ¡Joder! ¡Y ahora, arriba y a las siete! ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 son! ¡Dale, dale, dale, son! ¡Dale, dale, dale, son! ¡Dale, dale, dale, son! ¡Qué frota el corazón, bro! ¡Vamos a la noche de oro! ¡Espendido de todos! ¡Vamos a la noche de oro! ¡Vamos a la noche de oro! Bienvenido chicos de Verón de Andrada Salero Juan de Caio Valdés Con esa banda que me siga Arriba, ya se está arriba, ya se está arriba Bruno Falcón, soy Mata Mayor Arriba, arriba esa roja Porque suena esto, suena dice Para todos los maravos señores En su lado Arriba, arriba esa roja En nuestra última noche Deja rápidamente lo que está diciendo Señores y señores Arriba esa roja Con mi canción ¡Lesson! 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 Bienvenida A esta rosa señorita Que viene A, registrar nuestro carnaval De Abelhuam Vamos a dar un poco de palmas para ella ¡Un aplauso! ¡Aven al público! ¡Qué necesita! ¡Un aplauso! ¡Vamos arriba, suena, suena! ¡Vamos arriba, suena! Alguien en la belleza A ver el aplauso para esta hermosa, hermosa señorita de Neronguá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Arriba todos los chicos. Todos los chicos deben ahí, todos arriba. ¿Cómo dice? Vamos, pío, nena. Vamos adelante, dale, adelante, de acuerdo. En esta vez, agosto, señores. Felicidades, Neronguá. Gracias por acompañar a la comparsa Sala 7. ¡Bienso! Muchas gracias a todas las mujeres de la municipalidad. Con el pincel, la comparsa de Neronguá, señores. ¡Vamos adelante, chicos! ¡Bienso! 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 ¡Vamos, vamos, vamos!